y que pasa chavales aquí os traigo el primer vídeo de hace mucho tiempo que no subía ningún vídeo específico y en este caso os voy a traer el primero y os presento a todas las nuevas skins que van a salir en battlefield ahora tenéis como las chaquetas los pantalones cascos podéis ver en el vídeo hay infinidad de chaquetas los cascos hay algunos bastante extravagantes y raros la verdad pero bueno es lo que se utilizaba en la segunda guerra mundial así que lo dicho chavales espero que os guste dejarme en los comentarios qué tal os parece las skins y las compraríais y os voy a dejar con el vídeo de fondo y nos vemos en el próximo chavales nos vemos adiós y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.